Desde tempranas horas del martes en el sector Villaverde de esta ciudad iniciaron un movimiento huelgario por 48 horas exigiendo varias reivindicaciones Según el presidente de la Junta de Vecinos de la localidad y convocante Juan Contorreal conocido como Edita hasta la fecha no ha anotado la intención de las autoridades para propiciar el diálogo Ya nosotros hemos ido donde el gobernador, donde el alcalde varias veces y no nos hacen caso, nos temperan al llamado Nosotros decidimos ponernos en pie de lucha ya que el gobernador se hace el mudo, el ciego y el loco Nosotros en los próximos días si nos temperan al llamado nosotros estaremos movilizándonos con más fuerza y con más fe en nuestra comunidad No, todavía hasta el momento no pero supongo que ellos tienen que asistir y darnos la cara a nosotros porque como tú puedes ver nosotros tenemos un foco de contaminación en nuestra comunidad de lo que el alcantarillado hace seis años que se inició y el gobernador y la ingeniera se han hecho los locos La ingeniera no ha dado más la cara en nuestra comunidad nosotros tenemos un foco de contaminación caminando por encima de las heces fecales y el agua negra Nosotros, si el gobernador no tempera al llamado nosotros en los próximos días ya estaremos movilizándonos con más fuerza El dirigente comunitario dijo que estarían dispuestos a continuar realizando movimientos vulgarios hasta tanto sus necesidades sean escuchadas Para NTN S1 de Ciro Regional, Jesús Daniel Villalona